Bueno, buenas. Nos hemos levantado hoy, viernes, sin esperar que pasase nada, y de repente nos encontramos con un nuevo tráiler de Joyoverse, en el que nos enseñan un montón de personajes nuevos que resulta que van a ser los villanos. Vamos a ver ahora el vídeo completo y luego comentamos un poco de cada uno de los personajes, ¿vale? Aquí tenemos ya el Duque Inferno, que se la bronceamos. Que lo presentaron en el director de la 2.0, o sea, de la 1.6, perdón. Akash. Akash. Signen guerra contra la armonía, parece. No, no, parece ser... O sea, parece ser como que están mandando cada uno de ellos contra uno de los eones, ¿no? Al de antes es en plan de contra la armonía. Este es contra la exultación. ¿Caterina? Esto es contra la conservación, o sea, esta la van a mandar contra Belogok. Y bueno, armonía creo de Esperacone. ¿Constanzo? Y reminiscencia. ¿Esa es Caterina? Esta es la última en el hombro, que ahora veremos cada uno de ellos los nombres. Este es el primero. Akash. Y esta es la segunda en el hombro. ¿Qué joder? El diseño de estos personajes. Wow. Ay, Dios, la que se va a liar en la 2.0. La que se va a liar en la 2.0. La que se va a liar en la 2.0. Vale. Vamos a hablar ahora de lo que han enseñado en Twitter, que nos han enseñado todas estas imágenes uno a uno, los personajes, ¿vale? Vale, aquí en su Twitter oficial tenemos las diversas imágenes de lo que acaban de enseñarnos en el trail. Vamos por los primeros, que tenemos a Caterina, de Shacklehound. Solo lo tenemos en el de inglés y en el de español, todavía no han traducido las imágenes. Esta es la que parece que van a mandar contra Velobock. Contra los de... La conservación. Me ha parecido lo que he entendido. Tendremos luego a Constanz, de Dalia. Esta no ha nombrado, ha nombrado a Pernacone. Vale. Esta es la que dice que no le tiene que enseñarle nada. Pero está mi cámara justo tapando parte del nombre de los personajes. Vale. Constanz, de Dalia. Akash, este es el que nombra al principio. Akash, de Tuner. Este es el que... Mandaban contra la exultación, creo que ha dicho, al principio. No, contra la armonía. Contra la armonía. Y esta es Dubra. Describe. Que es súper... El diseño de este personaje vale un montón, ¿vale? O sea, que al final te piensas que es el personaje esto y el personaje es lo de atrás, ¿sabes? Esto es una muñeca que lleva adelante. Que esta es la de la que decía de la espada y la mandarían, no recuerdo contra qué, contra qué E.O. no facción, ha dicho, ¿vale? Ha dicho antes en el vídeo. Y luego, por último, Duque Inferno, que parece que es el líder, ¿no? Del gang, Anihilation Gang, que se llaman estos, que son los que aparecen al principio del juego atacando a la estación espacial. Son los que van con ellos, ¿no? Se llaman como los líderes. Bueno, este es el líder y el resto son los oficiales, o algo así, los malos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen completa, ¿no? De ellos, más o menos, que... A ver, o sea, no sé. A mí me ha pillado bastante frío esto hoy, de levantarme y encontrarme este trailer con estos cinco personajes. Y dices, guau, se vienen cosas en la 2.0. O sea, y Gimengo tiene que bajar del tren justamente. Esperemos que no pase nada malo, ¿vale? Bueno, ya veremos cómo se van desarrollando estos personajes. Es seguro que salen en la historia, ¿vale? Obviamente, si los han enseñado aquí es porque de repente van a aparecer en la 2.0 y la van a liar bastísimo. Ya he dicho ahí algo de en pena con y la van a liar en pena con y. Así que veremos a ver qué pasa. Me ha gustado bastante el trailer. Imagino que a vosotros nadie se lo esperaría esto. Nadie se lo esperaba. Así que aquí en el centro de la pantalla os dejo otro vídeo que os puede interesar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.